Le ha enviado un regalo envenenadísimo a su portero, no ha podido controlar Kameni Gol de Fedal en el córner, muy bien ejecutado, la guardia cabecea Se entiende muy bien la guardia y Fedal en estos jugadores de ataque Y gol inapelable, una situación muy delicada para el Málaga Porque a falta de 6 minutos para el primer tiempo, las cosas se le complican en un momento muy crítico del encuentro Reacciones abajo al gol de su Fedal, Santi Duque Bueno, abría los brazos, Michel nos explicaba muy bien el fallo en esa jugada